Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión os traigo una curiosidad y es cómo controlar VLC desde tu Android. Desde hace unos días estoy utilizando una vieja notebook como centro multimedia. La conecté a mi TV mediante HDMI y funciona de mil maravillas. El uso más corriente que le doy es para ver películas en HD. Sin embargo, una de las cosas que me resultaba un tanto molesta era tener que abrir VLC cada vez y tener que abrir la película, darle a play, etc. Todo esto es posible hacerlo a distancia a través de un dispositivo Android y Android remote for VLC. Pasos a seguir. 1. Instalar Android remote for VLC en tu dispositivo Android. 2. En la notebook, abrig VLC mediante el siguiente comando. VLC, strength, f, luat, http, fullscreen, qt, start, minimized. Yo convertí esa línea en un script y la agregué a la lista de aplicaciones que se ejecutan al inicio. Es posible conseguir el mismo resultado desde la interfaz gráfica de VLC. Primero, abrir VLC y luego herramientas, preferencias, mostrar configuraciones y marcar la opción todas. Segundo, en la interfaz, interfaces principales y seleccionar las opciones web e intérpretes lua. Aquí lo vemos. Nota, no seleccionar la opción que dice control remoto. Aparentemente, esta opción se conserva a los fines de brindar compatibilidad con programas más viejos. 3. Para que VLC acepte el control remoto, es preciso agregar la IP de tu dispositivo Android al listado de IP admitidas. Abrir un terminal y ejecutar sudo nano usr sare vlc luathttp.host, agregar el IP de tu dispositivo Android y guardar los cambios. Nota, para descubrir el IP de tu dispositivo Android, podéis abrir el emulador de terminal y escribir netcfg. 5. Finalmente, ejecutar la aplicación Android VLC remote en tu dispositivo Android y asegúrate de que detecte bien al servidor de VLC, en mi caso la netbook. No solo vas a poder reproducir, pausar, subir, bajar el volumen, etcétera. Además, vas a poder elegir el archivo a reproducir y cambiar la lista de reproducción, todo desde la comodidad de tu sofá. Remote for VLC en acción. Es una buena noticia a tener en cuenta. Un saludo y hasta el próximo vídeo.